Hola que tal amigos, les saludo Andrés Villay, sean bienvenidos una vez más al canal, estamos de vuelta Bueno, para eso es este video, este video un poquito rápido, un video aquí explicando más o menos que bueno, estamos de vuelta y lo que se viene para el canal También es una victoria y no sé cómo grabamos esto, pero es una victoria muy chévere Lo importante es que estamos de vuelta, ya pues pasaron bastantes cosas, tuve que hacer algunas cosas También en la página estuvimos trabajando bastante, actualizando enlaces, mejorando un poco algunas cosas, añadiendo otras, muchísimos aportes también Reparando algunas cosas que estaban por ahí un poco irregular, pero bueno, aquí estamos de vuelta Lo primero que tengo que decir es que la próxima semana, bueno ya, empezaremos nuevamente con el horario habitual del canal Con los directos lunes y martes, entre miércoles y jueves, un video del cual ya estoy trabajando Les contaré ahorita de qué se trata y los fines de semana los gameplays Y bueno, ya esta semana pues empezaremos con un especial para Playstation 3 y Xbox 360 Con unos juegos no tan buenos que digamos Así que bueno, está muy interesante el video, un poco distinto, siempre hablamos de juegos buenos Hay que hablar de juegos malos una que otra vez también porque sí que los hay Sí, como ya veremos, sí que los hay Así que bueno, va a estar interesante También quiero contarles que el contenido de los tutoriales De acerca de la página, de descargas de juegos, de actualizaciones sobre la página Se subirá al canal secundario Porque pues de esa manera se pueden organizar mejor las cosas Acá los videos de tops, especiales, cositas como gameplays, los directos Estarán en este canal y en el canal secundario Todo el contenido de descarga de archivos y cosas de la página Así que bueno, ahí está el canal secundario por acá abajo en la descripción del video También estamos preparando tops para Playstation 2 y Xbox Clásico Un top 40 con los mejores juegos de acción en tercera persona La verdad que no quería hacerlo tan largo Pero es que me acordaba iba haciendo la lista Y cada vez salían más y más juegos Y dije, esto no lo puedo dejar por fuera del top Así que pues quedó un top 40 Y eso creo que uno que otro también quedó por fuera Sin embargo creo que va a estar muy interesante Son muchos juegos y también vamos a estar subiéndolos a la página de aportes del canal También para Playstation 4 y Xbox One Habrán videos muy interesantes también Sobre lanzamientos, sobre cosas Listas de juegos Habrán bastantes cosas interesantes Ya tengo preparadas También este tiempo me sirvió para eso Para organizar ideas Para traer cosas que siempre había querido traer Para pensar la mejor manera de cómo hacer Algunos videos que tenía ganas de hacer Así que bueno, está muy interesante También en la parte de Gameplays Estará el juego de Doom Vamos a estar subiendo algunas cosas de Doom De Killing Floor Ya se viene el Crash Team Racing Miraré qué voy a hacer Porque hay varios juegos que ahorita pude conseguir Y vamos a ver cómo organizamos también la parte de los Gameplays Y bueno, eso sería todo Ese sería el propósito de este video Para decir que estamos de vuelta Que a partir de la próxima semana Comenzaremos con el horario habitual del canal Muchas gracias a todos por el apoyo Por la paciencia Y nada, espero retribuir como dije A todo ese apoyo con más y mejor contenido Les dejo con esta partida de Apex Que gané De chiripa la grabé Y preciso gané esta partida Así que bueno, espero les guste el gameplay Les dejo con el gameplay Que estén muy bien Les saludo Andrés Villa Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!